Tenemos esta función g igual a x cuadrada más 5x menos 14 dividido entre x cuadrada más 4x menos 21 y nos dice el ejercicio que para cada uno de los siguientes valores de x, selecciona si g tiene un 0, una asíntota vertical o una discontinuidad removible y aquí nos dan nuestras 3 opciones para los valores de x, del cual hay que determinar si es 0, asíntota vertical o discontinuidad removible, así que como siempre te invito a que hagas una pausa, trates de resolverlo por tu propia cuenta, pero bueno, ahora vamos a resolverlo nosotros juntos y antes de fijarnos realmente en las opciones que tenemos, lo que quiero hacer es factorizar el numerador y el denominador para poder ver cuándo es que el numerador y el denominador se anulan, muy bien, entonces vamos a tratar de factorizar esto, aquí por ejemplo necesitamos dos números que multiplicados nos den menos 14 y sumados más 5, eso más o menos sería x más 7 ¿verdad? que multiplica a x menos 2, entonces 7 por menos 2 nos da menos 14 y 7 al sumarle menos 2 nos da 5, entonces aquí tenemos bien la factorización y ahora en el denominador vamos a buscar dos números que multiplicados nos den menos 21 pero que sumados nos den 4, entonces aquí nuevamente podríamos tomar x más 7 y tendríamos que tomar x menos 3 ¿verdad? entonces 7 por menos 3 es menos 21 y 7 menos 3 es 4, muy bien, entonces pensemos ahora cuándo es que el numerador se anula, entonces pensemos aquí que el numerador, voy a ponerlo así, el numerador será igual a 0 si x es igual a menos 7 ¿verdad? y así es que así se anularía este factor o bien x es igual a 2 ¿verdad? para que entonces se anule este segundo factor, ahora pensemos qué ocurre con el denominador, entonces el denominador será igual a 0 si x es igual a menos 7 y así este factor se anularía o bien si se anula el otro factor para lo cual necesitaríamos que x sea igual a 3 ¿verdad? entonces como podemos ver aquí tenemos nuestros 3 candidatos para los valores interesantes de x ¿verdad? pero lo que podemos notar es que cuando x no es menos 7, estos dos factores se pueden cancelar ¿verdad? y entonces la expresión digamos más simplificada que tenemos de esto de aquí sería x menos 2 dividido entre x menos 3 ¿verdad? solo que tenemos que agregar una restricción que x no puede ser menos 7 y entonces esto hay que agregarlo porque si fuera menos 7 en la expresión de la izquierda tendríamos 0 entre 0 y eso no está definido ¿verdad? entonces hay que agregar esta restricción para que estas dos expresiones sean algebraicamente equivalentes entonces aquí tenemos algo interesante ¿verdad? porque antes teníamos que cuando x era igual a menos 7 tendríamos una expresión de la forma 0 entre 0 pero justamente pudimos removerlo y si lo graficáramos ¿verdad? si graficáramos esta función lo que tendríamos sería una curva digamos continua que tiene un agujero ¿verdad? tiene un agujero, es decir tiene un punto en donde no está definida justo en x igual a menos 7 y en general cuando tenemos la situación en donde tenemos un factor que aparece tanto en el numerador como en el denominador y que además aparezca con el mismo exponente por ejemplo aquí en este caso el exponente es 1 ¿verdad? entonces tendremos una discontinuidad removible entonces justamente aquí en menos 7 tenemos una discontinuidad removible ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con las otras opciones veamos aquí podemos determinar que en x igual a 2 tenemos un 0 ¿verdad? porque justamente es cuando se anula nuestro numerador y no se anula el denominador ¿verdad? entonces aquí en x igual a 2 tendremos un 0 y en cambio en x igual a 3 ¿verdad? sería cuando se anula el denominador pero el numerador no se anula ¿verdad? entonces en este caso tenemos una asíntota vertical ¿verdad? entonces aquí tenemos una asíntota vertical y de hecho se llama así porque cuando nos acercamos a él digamos al denominador se hace muy pequeño ¿verdad? cuando x se hace digamos toma valores parecidos a 3 pero no iguales a 3 entonces el denominador se hace muy pequeño ya sea que sea positivo o negativo ¿verdad? y así tenemos valores para esta función que son muy grandes digamos positivamente grandes o que son muy grandes pero con signo negativo es decir si lo graficamos se vería más o menos algo así que crece muchísimo cerca de este valor pero por el otro lado podría hacerse algo así ¿verdad? que sea muy muy negativo o bien podría verse al revés ¿verdad? que por el lado izquierdo se haga muy negativo mientras que por el lado derecho se vea muy positivo ¿verdad? aproximándonos a este valor y en algunos otros casos se puede ver como más o menos de esta forma ¿verdad? podría ocurrir también en otros casos ¿verdad? muy bien entonces alguna de estas opciones podría ser la gráfica y por eso es que les llamamos asíntotas verticales ¿verdad? entonces veamos otro ejemplo, veamos otro ejemplo aquí tenemos este ejemplo que dice tenemos aquí la función pdx y nuevamente tenemos que encontrar cuáles de estos valores son 0 asíntotas verticales o discontinuidades removibles y como siempre trata de hacer una pausa para resolver por tu propia cuenta el ejercicio entonces vamos a hacerlo como en el caso anterior vamos primero a factorizar entonces vemos dos números que multiplicados nos den menos 15 y sumados 2 esos pueden ser 5 y menos 3 entonces tenemos x más 5 por x menos 3 ¿verdad? 5 por menos 3 es menos 15 5 menos 3 es 2 muy bien y en el denominador que podríamos poner bueno dos números que multiplicados nos den 25 y sumados 10 esos son x más 5 por ejemplo 5 y 5 ¿verdad? 5 por 5 es 25 y 5 más 5 es 10 entonces tenemos estos dos factores muy bien entonces nuevamente nosotros si no consideramos x igual a menos 5 ¿verdad? podríamos cancelar estas expresiones y si nos damos cuenta esto es bastante interesante ¿verdad? porque aquí nuevamente tenemos este factor x más 5 ¿verdad? entonces x igual a menos 5 sería una discontinuidad removible si este factor de aquí no apareciera ¿verdad? pero ahora que si aparece este factor en el denominador hace que digamos que tengamos una asíntota vertical en x igual a menos 5 vamos a reescribir esto digamos tendríamos x menos 3 sobre x más 5 entonces uno pensaría que como pudimos cancelar los factores sería discontinuidad removible pero como aparece otra vez este factor en realidad es una asíntota vertical ¿verdad? entonces aquí uno podría pensar bueno también tendríamos que poner la restricción como en el caso anterior ¿verdad? en el caso anterior tuvimos que poner la restricción para indicar que eran expresiones algebraicamente equivalentes sin embargo aquí en este ejemplo ya está implícita la restricción ¿verdad? porque de todos modos x no puede ser menos 5 pues estaríamos dividiendo entre 0 así que no hay necesidad de poner la restricción y de hecho ya garantizamos que es una asíntota vertical en el caso de x igual a 3 pues esto veremos que es lo que anula al numerador ¿verdad? entonces podemos ver que la función evaluada en 3 será 0 dividido entre 3 más 5 que es 8 y esto es 0 entonces justamente x igual a 3 es un 0 de nuestra función y hemos terminado